Bien, bien decía Mauricio Vázquez, hay muchos edificios en Acapulco, muchísimos y muchísimos muy bellos, pero este es diferente, porque este lo construimos entre todos. Muchas gracias señor Gobernador, muchas gracias Laura, no solamente por la donación del predio, que es el primer paso, sino por el apoyo en la manutención de este centro, porque cuando se abren las puertas de este centro de rehabilitación, que nuestro amor no permita que jamás se cierre. Y ese fue el compromiso que asumió el Gobernador y que agradecemos, no a título personal, y sí a título. Que necesitan un proceso largo de rehabilitación. Muchísimas gracias Gobernador, muchísimas gracias Laura. Hay ocasiones tan señaladas y llenas de sentimiento que no se pueden expresar a través de las palabras. Lo que corazón siente y palpita por una emoción o por una pena. Hace un año, parte de Fernando, fue una respuesta rápida, contundente, cuente con todo el apoyo, señor Gobernador. Le vamos a ayudar para que esta vez los recursos del Teletón se destinen al puerto de Acapulco. Encontré en él a un hombre sensible, humano, de lucha de verdad, una de las causas más bellas y más nobles, como es trabajar en estos centros de rehabilitación. Le dije, acuérdate de Acapulco, Fernando. Me dijo, Gobernador, ni me lo digas, yo quiero mucho Acapulco. Y sí le creo, la mejor prueba es que hace unos días se vino a casar precisamente aquí al puerto de Acapulco. Y con eso, refrendó su cariño por el puerto. Muchas gracias, Paula. Además, yo fui parte de toda esa estrategia que hábilmente utilizó Fernando, porque el día en que le dio el anillo de bodas, le dijo a su novia, en ese tiempo a su novia, prepárate porque va a venir a hablar el Gobernador con nosotros. Paola se arregló muy bien, como siempre. Bajó y dice, oye, déjame meterme en una página de internet para conocer un poco de los antecedentes del Gobernador. Sí, sí, mi vida, acto, porque ya viene ahorita a desayunar con nosotros, eh. Bueno, la pobre de Paula ahí enterándose del Gobernador, y en ese momento pasa el avión. ¿Te quieres casar conmigo? Así que era, fui parte, ¿no?, de la trama ahí de Fernando para conseguir a su esposa. Quiero, ahí será acompañado precisamente de nuestra primera orquesta juvenil infantil de Ciudad de Renacimiento. Cuando hacíamos el recorrido, ahí está Hugo. A ver, Hugo, pásale, por favor. Hola. Hola. ¿Cómo están? ¿Están contentos? Sí. ¿Por qué? Las dos, y las dos, y las dos me meto en mi latia. A mi latia dice. Voy a cantar. Muy bien. Bueno, quiero agradecer a la gente, al licenciado Ángela Ángela Vigo. Gracias. Gracias.